En un país donde ya hay tantas cervezas, ¿es posible presentar una que es única? ¿Una muy especial que no es como las demás? Ahora en Argentina, Miller Lite. Una cerveza liviana, fácil de tomar y con todo el sabor. Nueva Miller Lite. Que una cerveza aún pueda sorprenderte. Se puede.